Sí. Gracias, eh. Ayer, Caru, hubo un superapagón. Tremendo. Tremendo, que dejó sin luz a prácticamente toda la zona del microcentro y el macrocentro, a zonas de Llerabuena. Bueno, a muchos lugares en Milia Tucumán y desde DET informaron que tienen que ver con líneas de alta tensión que habían salido de servicio por la quema de cañabrales. Sí. Que es un problema que se repite todos los años en Tucumán, algunos años con mayor intensidad, otros con menor intensidad. Pero aquí le vamos a consultar sobre esto a Fernando Torres, director de Defensa Civil de la provincia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, José? ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. ¿Cómo le va, Caral? Fernando, ¿no podría hacer un panorama de cómo está el tema de la quema de cañabrales y de rastrojos de caña en este momento en Tucumán? Bueno, hay que decir que estamos en un periodo donde se dan este tipo de incendios forestales, generales, rurales, ¿no? Porque estamos en una estación seca muy marcada. Pero también hay que decir que el acumulado de lo que va del año en este periodo de estación seca estábamos por abajo de la media comparativa con los últimos, pongamos, 15 años, ¿no? Sí. Lo que sí el día de ayer ha sido muy intenso, un día muy particular en cuanto a que estamos en pleno invierno todavía, pero hemos tenido temperaturas de 37 grados. Y esto ha sido generalizado en toda la región y sobre todo en lo que es Tucumán. Temperaturas hasta alrededor de los 30, 34, 35, casi en toda el área, en toda la superficie de la provincia de Tucumán. Bueno, y esto ayer con una alerta, que teníamos una alerta de vientos sondas, un viento que también si bien estaba en la zona noroeste, en la zona de los valles de Santa María, pero llegó a las zonas de llanura, las zonas sobre todo lo que es la parte central, lo que es el departamento capital, el departamento... Sí. Y era buena, y se han notado, se han registrado picos que llegó hasta los 60 kilómetros por hora, un viento cálido, seco, y teniendo material combustible, que es la caña, en esta época, bueno, cualquier foco de incendio hemos tenido estas consecuencias de incendios importantes, ¿no? La gente ya, notamos nosotros, las llamadas al 113 se implementan notablemente cuando ya la gente se nota, se ve afectada por este incendio, ¿no? Claro. Le quería consultar porque me sorprende, usted dice que estamos por debajo de la media, de lo habitual, con respecto a la quema, ¿a qué atribuye justamente ese descenso? ¿O es por ahora, esto puede aumentar? Sí, puede aumentar, depende de las condiciones. Hay que, hemos tenido, digamos, no hemos tenido helada, entiendo yo, por lo menos en los lugares de impacto, la helada, las heladas tempranas que tenemos, no, junio, por ahí, antes de la zafra, eso también coincide mucho. Estas heladas afectan a la zona más del este, todas las cañeras, muy importante, departamento de Cruzal, Tachimoca. En este caso no hemos tenido, entonces, no hemos notado desde temprano, en los primeros meses de la zafra, junio, estos incendios. Entonces, la acumulada a la fecha está por abajo de la media. También ha habido humedad dentro de todo, y en este momento se están registrando, si bien hemos tenido un invierno templado, digamos, pero se está registrando con estos vientos y altas temperaturas, un incremento notable de las denuncias por incendios, ¿no? Claro. No solamente de cañaderales, porque esto ya afecta a todo el material disponible, hemos tenido incendios importantes en zonas de altura, desde el departamento Tranca, Tafí, y ahora también, el día de ayer hemos tenido un incendio, que es lo que quiero advertir, que se ha hecho un incendio en Pedemonte, en la zona sur de San Pablo, que es una producción de cítulos, que hace extracción de las plantas que ya no producen, o no conviene producir, y se lo quema preventiva, pero muy cerca del bosque, y era un riego. De hecho, mucha gente llamó, porque ha visto columnas de humo muy importantes, incluso hasta estábamos preparando también, a través del Aeroclub, si había que activar aviones, ¿no? Ah, claro, claro. Pero bueno, eso lo digo como advertencia, por suerte no pasó al bosque. Bien. Fernando, le quería consultar brevemente, antes del cierre, ¿cómo han venido trabajando desde la provincia, y bueno, su punto de vista, a raíz de todas estas amenazas, ¿no? ¿Ha intervenido Defensa Civil de la provincia también? O sea, nosotros llegaron estas denuncias, nosotros hemos trabajado directamente, tenemos Defensa Civil en distintas jurisdicciones, en Capital hay una Defensa Civil, y cuando tenemos algún incidente en lo que es Capital, pedimos, digamos, la respuesta de la jurisdicción que corresponde, de hecho tienen equipo y tienen personal 24 horas para este tipo de cosas. Ellos llevaron, intervinieron, sin embargo, nosotros hemos estado al tanto, porque el área de educación nos consulta o consultamos, nosotros en situaciones como esta, y bueno, lo que sí, nosotros estamos trabajando con los planes de contingencia, o planes de emergencia y contingencia en las escuelas, de hecho, desde hace varios años estamos llegando, y aparte nuestra, lo que estamos viendo es que tenemos que reforzar estas hipótesis, que es caso de amenaza, sobre todo el tema de estos gases, que a veces no lo podemos detectar para que tengamos una respuesta inmediata. Nosotros funcionamos 24 horas, pero también en el caso de gases, estas características hay que tener gente muy especializada, profesionales para antemano detectar, de hecho, nosotros llamamos a lo que es gas no, gas no se acercó, no era perder gas, no es gas, ellos no detectaron esto, pero sí sintieron, el personal también sintió el impacto del gas, ¿no? Exacto. También hay que trabajarlo y vamos a reforzar este tipo de hipótesis. Pero por supuesto se ha incrementado de una manera desmedida, de todos modos, no hay que confiarse, y a la gente hay que tener preparada para una respuesta. Cómo evacuar, dónde ponerse el lugar seguro, y sobre todo, a quién llamar inmediatamente. Exacto. Bueno, gracias, ingeniero, como siempre, por su tiempo. Bueno, muchas gracias, sí. Hasta luego. Fernando Torres, director de Defensa Civil de la provincia, hablando un poco de la quema de Cañaverales, 29 focos ayer, ¿no? Bueno, un día especial, ¿no? Sí. Pero también cabe señalar lo que dijo al principio, ¿no? Estamos por debajo de la...